hola chicos bienvenidos a un nuevo este canal en el de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de minecraft de nuestra serie minecraft y como ven he hecho un poquito de cambios que hicimos que hicimos detrás o que hice detrás de cámaras saque los pollos de aquí y los puse acá y se está aplanada y puse aquí a los pollos que tenemos un huevo más a ver no ahí tenemos los pollos vale ya otro huevo vamos a ver si tenemos suerte no no tenemos suerte y bueno que va a ser ya que tenemos aquí unas de éstas vamos a colocarlas acá eso que lo necesitamos aquí urgentemente y esto aquí quedaría bien así sí aquí me hicieron falta unas tenemos madera no pues ya se quedó así y aquí que tenemos cocinando nuestros paneles de cristales que lo necesitamos para obviamente nuestros ventanales y ahora si dejar nuestra casa terminadita al ciento por ciento que es lo que no teníamos hecho hasta el momento era lo poco que nos faltaba de nuestra casa y listo por acá tenemos tres nomás uno dos y tres ya está tenemos dos más vamos a esperar ahí aquí acá esos dos y bueno vamos a conseguir intentar conseguir aquí pero primero estamos madera más madera todos los capítulos cuando madera en todos los capítulos estamos intentando o siempre estamos cogiendo madera eso de este árbol ahora lo vamos a pelar por acá y bueno hoy vamos a irnos a nuestra cueva a una cueva vamos a ir a explorar nuestra isla la isla que estamos ya que las coordenadas de la casa las tenemos tenemos aparte un mapa que lo vamos a empezar a utilizar a ver qué nos cuenta el mapa y eso y vamos a chequear ahí a ver qué tal que encontramos por nuestras islas a ver si encontramos por fin iron aunque iron ya pero iron así cocina para cocinarlo y todo eso o quien quita un diamante como tenemos un diamante vale estaba lleno de madera este es el árbol que necesitamos estos son los árboles que necesitamos así bien llenitos listo bueno aquí podemos recoger este trigo y este trigo básicamente para poder empezar a sólo me dio dos semillas de verdad bueno si no me quiso dar más pues no parece que eso daba más que estás haciendo esto ven por esto y esto súbete eso ahora sí sembramos por acá uno y dos esto todavía le falta sí y bueno ya que tenemos 20 x 4 80 tenemos 80 de madera ahora sí 80 de madera ponen los otros más 84 nos vamos a hacer unos palos por acá unos palos 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 y ahora que necesitamos que necesitamos axa unas vallas unas vallas unas vallas otras vallas y una puerta creo que ya estamos bien de vallas a ver por acá 10 vallas no 10 vallas no nos hace falta muchas más vallas muchísimas más vallas vale uno más y bueno como les les quería enseñar aquí tenemos nuestros cambios que he hecho aquí en la casa los cofrecitos aquí y los dos hornos acá que de momento sólo estamos usando este que hasta ahí llegó no hay más para cocinar bueno esto ya tengo colocarlo primero vamos a crearnos aquí a construir nuestro nuestro cosito que va a ser algo así así y hasta ahí aunque aquí no caen tantas vacas nos toca aquí aquí aunque si acá no acá no acá no porque ya empecé a evidenciar un pequeño fallo que no me gusta vale aquí eh ahora sí aquí 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 acá eh ahí no era ya que y aquí tiene que ir la puerta y todavía no lo vamos a colocar mientras que conseguimos nuestra primer vaca a ver esto para acá nos quedamos este pollo porque estamos mal tenemos siete niveles de experiencia eso nos comemos este pollo y nos vamos con el trigo a ver qué viene por acá ven y para acá dos vacas de tirón y el cerdo por aquí visto un cerdo el cerdo no podemos llevar oye no el cerdo es con zanahoria y zanahoria así está complicado vale me interesaba más muchísimo más esto porque se nos van a servir tanto para uff vienen tres viene una familia completa vengan 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 esto sí es dicha esto sí vale la pena gracias vacas por ustedes es que les hago usted no 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 vaya no se vaya no se vaya no se vaya ven acá ven acá hasta ahí llegaron listo tú y tú un hijo y mientras eso yo me salgo por favor déjenme salir quietas ahí eso vale salió un una vaquita un ternerito chiquito uff casi me caigo por favor ojalá alcance con los huevos desde acá no alcanzo es que estos pollos sí se enloquecen donde estos sí se me enloquecen vale tenemos por acá más trigo y más semillas sí pero es que no entiendo me están dando tan sólo una semilla por cada es por cada trigo esto no me está sirviendo de nada de nada es de nada bueno aquí como hacemos para entrar no bueno no vale ahora sí nos haríamos lo que sería nuestra última escalera que es lo que nos faltaba por acá cuatro escaleras que es lo que nos faltaba aquí nos haría falta como es que está aquí una acá una acá y una acá listo tenemos nuestra super escalera ah no 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 aquí tendríamos que quitar esto sacrificar esto pues va a tocar ah se nos ha roto nuestro nuestra nuestra hacha vale quitamos esta quitamos esta que está mal colocada y colocamos vale pues sacrificamos este hay que hacer sacrificios en la vida y te tocó eso y eso listo tenemos nuestra escalera muy bonita muy bonita nuestra escalera muy bonita en nuestra casa y ahora lo que veo que aquí nos hace falta es algo para cubrirnos de cuando llueva que va a ser algo no 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 esto está quedando feo va a ser desde arriba desde arriba vale subimos desde lo más áltico aquí subimos a nuestra casa y a entorchar pero para entorchar necesitamos irnos a explorar que ya nos vamos a ir ya nos vamos a eso vale aquí esto para que quede más bonito vamos a hacerle lo siguiente sacar este aquí son pequeños retoques que hacen a la casa única este por acá ah no 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 pero si pongo este aquí se nos vería feo esto lo vamos a dar así eso que somos tontos podemos hacernos pudiendo podiendo o podiendo habernos hecho aquí una un hacha me la hago yo pongo un tonto allá picando arriba y ahora sí a destruir todo esto a punta de hacha si aquí se nos vería feo y nos serviría mejor unas losas unas losas si que quedarían mucho mejor acá si si unas losas es lo que vamos a uy a colocar ahí pero de momento todavía no más adelante uh acá 37 y aquí es donde necesitamos reparar esto ajá ajá me caigo que buena crack uff que pasó sonó como una una vaca agonizando vale esto por acá ahora sí después de que coloquemos esto y coloquemos lo que nos haría falta que nos quedaría la casa divinamente termina ahora sí al 100% termina vale esto por acá por qué no me voy a colocarlo no ahí no era acá sí era listo esto lo tumbamos ajá este aquí acá 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 aquí aquí y aquí y ahora acá por 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 acá y por acá y listo ya tenemos nuestra casa y ahora ojo uff uff no alcance ahora sí quedó perfecto 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 aunque aquí le colocaría eso sí vamos a abrirnos a ver qué tal quedó a ver qué tal nos ha quedado las puertas necesitamos unas puertas es así no las hemos hecho a ver a ver a ver a ver nos despertamos sí ahí está bien ahí está bien ahí me gusta vale quién puede tener más hijos tú y tú eso esto no ha crecido tenemos aquí perfecto esto por acá un bolote más de árbol que vamos a colocarnos en la mano y sembramos uno por acá tenemos otro por acá vamos a sembrar otro por acá y otro por acá y ah no hace falta uno este por acá y nos vamos a explorar pero antes de irnos a explorar necesitamos comida y esta comida ya sé de dónde la vamos a sacar a ver tenemos que dar dos pollos vivos que van a ser los pequeños tú te mueres gracias cerramos tú te mueres y tú te mueres ahora estos pollos por favor echen para adentro que se quede ahora y son los primeros que van a salir ole para dónde va uy sé qué pasó este se ha quedado ahí bugueado seguro se quedó bugueado chao vaca eso una vaca menos tú cuál es esa que está corriendo como loca hu muérete muérete eso y ahora entramos aquí y cogemos cogemos experiencia cogemos todo salimos cerramos este pollo se ha quedado ahí atravesado pero no me puedo exponer vamos a darlo ahí de momento oh no 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 porque puede que presente fallos y se nos colapse el servidor con ese bugazo a ver por favor dime que me has dado más de una no sólo me está dando una no entiendo entonces esto no me está sirviendo mucho antes si quedaba una daba dos pero ahora no ay qué tonto y la he sembrado no necesito sembrarla necesito tenerla en la mano para poder arreglar aquí este pequeño fallo del juego ven acá pollito aquí aquí estoy tonto aquí pero es que si se ha quedado ahí ya lo sacamos ven qué pasa ya me veo ya me veo ya me veo ya me veo se entra le cerramos listo ahora sí no salió vale creció un pollo bien aquí las vacas perfecto todo bien cocinamos y nos vamos de expedición tenemos tres de pollo para cocinar y tenemos por aquí dos de esto para cocinar tenemos cinco para hacernos unas botas de cuero que es lo que nos vamos a hacer y no las ponemos y como estamos vestidos bien hay poco a poco ah las puertas las puertas las puertas tenemos madera pero me interesaría madera de otro color sin madera de otro color para que haga mucho mejor el contraste y bueno aquí esto no lo hemos colocado pero hacemos aquí unos tonticos con esto la casa sólo le faltan puertas y nos quedaría oficialmente terminada nuestra casa aquí unos dos portones tenemos aquí para no mojarnos uff aquí un pequeño fallo de estructura que lo arreglamos así nomás de facilito y aquí listo ya se como vamos a arreglar esto aquí podríamos ya se como lo vamos a arreglar ya se como vamos a arreglar este fallo aquí de estructura uj y así y así que buena estamos unos cracks arreglando daños estructurales listo se me cae el micrófono ya listo ahora si nos llevamos esto por acá mis tres de pollo mis dos de este y esto lo vamos a dar por acá en un cofre creo que es este el que estamos usando para guardar todo todo todito 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 esto por acá ah no 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 que tonto el pollo no esto tampoco esto sí esto sí que tonto guardé el cerdo se queda esto se queda y ya ah no no es que tengo tantas cosas por esto se queda esto se queda esto se queda esto no esto no esto no esto no esto no ya listo ya todo esto nos sirve ahora esto por acá nos sirve para esto con esto con un hacha por si acaso aunque si esta la dejamos acá aquí esto nos lo colocamos acá nos llevamos un cubito de agua porque nos vamos de exploración o se vino el agua no no creo que se esta lloviendo nos puede quemar la casa ah no es tormentón bueno parece que no es tormentón entonces no vale nos aprendemos las coordenadas listo ya las tenemos claritas y nos vamos a explorar vamos a explorar ya no tenemos comida nos vamos a explorar a explorar nos llevamos nuestra espada de piedra en la mano bueno por acá no tenemos nada de momento explorando la isla no tenemos nada lo que si he visto es que aquí trajimos antorchas si trajimos antorchas no importa somos unos cracks que no nos queda grande nada pum cuantas antorchas tenemos en estos momentos tenemos palo tenemos 34 bien 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 super bien 34 cuidado que como esta lloviendo se nos alborotan los zombies todos los mobs una oveja una oveja nos serviría llevárnosla voy a llevar otra bailando una oveja si nos serviría pero en estos momentos lo que necesitamos sería una cueva que la encontramos aquí y bajamos, 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 bajamos pum pum por acá pum por acá y aquí hay otro pum pum y aquí es donde vamos a empezar a bajar a nuestro cuevote listo bajamos, bajamos eso, eso ponemos antorcha picamos eso en que altura estamos 63 estamos super altos eso y ponemos antorcha vale ya encontramos uya que es una de las cosas que veníamos a buscar la ullita porque nos da experiencia y nos sirve para la luz y cocinar y todo nos sirve la uya casi siempre hay hierro que es lo que necesitamos también para una espada vale, somos nivel 8 para una espada, un pico o algo a ver a ver, a ver uff, disculpen aquí que pena esperen ya uff, tenía aquí un pequeño fallo estamos aquí vale, vale picando, picando, picando uff, está lleno de uya esto está aquí creo que me he recontraque llenado de uya es más, podríamos aquí para no llenarnos tanto de uya pum más antorchas 64 antorchas eso y aún seguimos con uya tenemos 12 de uya listo ahora empezamos a picarse ya ponemos antorchas espérame me ordeno esto un poquito mejor porque, porque a ver esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto acá, y esto acá, y esto acá y listo, ahí me gusta uff, lo que nos traíamos fue otro pico de piedra, ya nos estamos quedando sin pico pero antorchas tenemos como locos eso seguimos vale, empezamos a bajar ahora sí, uy aquí tenemos por necesitamos esto aquí para construir por si es necesario hacer alguna construcción o algo esto nos sirve perfecto y seguimos picando seguimos picando seguimos bajando seguimos bajando eso bajamos otro más y otro más antorcha por acá tenemos uya por acá y nada que encontramos iron que estará pasando con el dichoso iron vale, huya, huya eso, eso, eso la huya con que nos vayamos bien equipados de huya contento que iron, necesitamos iron me encantaría poder encontrarme ahí vale, este me quiero acá y este por acá que no falta el tonto como yo que me caiga que se caiga por ahí listo, seguimos esto, esto, más bien aquí podemos colocar una antorcha seguimos 55 de altura uy tenemos nos tenemos hora de irnos vale, vale, hora de irnos hora de irnos sigue lloviendo sigue lloviendo yo creo que ya es de noche uy, este árbol está pe... estábamos al lado de casa bueno hemos encontrado una buena mina al lado de casa eso, subimos por acá pronto hay alguien en casa no dormimos ahora sí me deja dormir nos creamos un pico y seguimos yendo a explorar nos vamos una nos echamos un último sigue lloviendo nos echamos un último paseíto por allá pero necesitamos madera por aquí habré dejado madera ni uno bueno como van mis crías vale, las vacas la vaca no ha crecido todavía esto podemos... pero es que cada vez que vengo hay menos semillas ¿qué está pasando? ¿será que hay alguien que viene aquí a robármelas? ¿será que me va a tocar empezar aquí a colocar... ah, no, no, está ahí me la he llevado uno, dos esperamos ahí, a ver... me parece que ya no se irá más a explorar es que no sé cómo es de tiempo creo que haya un... un arquero que este me va a dar el polvo de hueso que necesitamos ole, 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 ole gracias por tu casco bien y si me dio hueso como que no me dio hueso no me dio hueso vale, ¿qué casco será mejor? obviamente este casco de oro será mejor que el de... el de... pero es que este oro está que se rompe vale, una pregunta ¿podremos fundir este casco de oro? para convertirlo en oro vamos a chequear ah, nos da una pepita de oro bueno, no, 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 no uff, cansamos de rescatarlo no, 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 no quiero pepitas de oro eh... bueno, vamos a buscar unas semillas por acá para ir despidiendo este video y ya saben que si les gustó este video no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita hemos terminado nuestra casa eh... eh... oficialmente hemos terminado nuestra casa en nuestro primer piso tenemos cultivos tenemos por aquí otra oveja otra vaca que nos la vamos a llevar tenemos ya buenos cultivos buenos alimentos tenemos ya... eh... vacas y... gallinas que están perfectamente y aquí nos estamos llevando a otra uy... eso... entonces ya saben que si les gustó este video no olviden darle un gran me gusta suscribirse y activar la campanita para más videos así no siendo más nos vemos en otro video y... uy... aquí, 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 aquí ah, la miniatura no hemos buscado miniatura miniatura mmm... aquí, 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 aquí esta miniatura me gusta no, no, no eh... uff... se me olvidó la miniatura acá con mi vaca eso ahí entonces cuadramos esto para la miniatura mmm... mmm... como que no cállate, tonta mmm... esto... eh... acá, 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 acá eso, ahí perfecto tenemos miniatura y... ya saben que si les gustó ya saben un like suscribirse, campanita y no más y comentar si les gustó que tal les ha parecido y ahora sí nos vemos en otro vídeo y... adiós